... Bienvenidos televidentes una vez más, hoy estamos originando TV diario del Hotel Ambalá de la calle 11260 Bienvenida Laura Serrano, es un placer compartir con usted cámaras en el día de hoy Muchísimas gracias Don Jesús, pero la cordial invitación y bienvenidas para todos los televidentes que están ahí siempre super pendientes de TV diario, el mejor magazine informativo, por supuesto que nos dice absolutamente todo lo que pasa todas las noticias más importantes de nuestro departamento del Tolima Recuerden que estamos a nombre de la finca El Palmar, kilómetro 22 de Alvarado, un lugar único, diferente y espectacular La reservación está al 279-34-34, si la han llevado a El Palmar Espectacular Don Jesús, es que a mí me encanta por supuesto la gastronomía que hay en este lugar el recorrido turístico y mitológico, no espectacular, es que usted tal evidente si está buscando un sitio turístico donde pueda relajarse, donde pueda disfrutar de una deliciosa gastronomía, contacto con la naturaleza La recomendación es para que usted visite la finca agroturística El Palmar Las reservaciones al 315-343-6496 y entramos en materia aquí en el Hotel Ambalá Recuerden que todos los años se realiza la Semana de la Juventud Este año no va a ser la Semana de la Juventud, va a ser el mes El mes de la juventud con diversas actividades para nosotros, para divertirnos Don Jesús porque definitivamente hasta este año se van a lucir con estas actividades Entonces veamos aquí a Alberto Girón, quien es el director o el secretario de apoyo a la gestión quien nos da unos informes detallados de lo que va a ser el mes de la juventud y otras noticias interesantes Frente al 2016 vamos a hacer cuatro semanas Estas cuatro semanas de la juventud que empieza el 9 de agosto y termina el 2 de septiembre tiene cuatro grandes componentes El primer componente de la primera semana es ciencia, tecnología e innovación El segundo componente es todo lo que tiene que ver con medio ambiente que va segunda y parte de la tercera semana La tercera semana tiene que ver con todo lo que es deporte y sobre todo deportes alternativas Y la cuarta semana tiene que ver con todo lo que es cultura Terminando el primero y el 2 de septiembre con dos grandes conciertos El 2 de septiembre con un concierto de hip hop desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche Cero consumo de licor, solo música y compartir con los compañeros jóvenes De 10 a 8 de la noche en los bajos del centenario Más de 70 artistas de hip hop colombianos, no, y baguereños Vamos a impulsar todo el compromiso musical y de artistas y baguereños Entonces fíjense que todo este mes está programado para que los jóvenes compartan con nosotros Son 144 mil jóvenes en Ibagué De una población de casi 600 mil habitantes Son casi el 25% Y es una población que desde el plan de desarrollo queremos atender Queremos impactar para que la sociedad se transforme Vamos a tener a lo largo de todas estas semanas Charlas, conversatorios, actividades prácticas Cultivos hidropónicos, visitas a ciertos sectores, caminatas ecológicas Pero hemos recogido de esta charla hoy con los periodistas Unos puntos muy importantes que es tener puntos de información Para la definición del estado de la situación militar de los jóvenes O todo lo que tiene que ver con empleabilidad Generación de empleo, progreso Entonces vamos a meterlos en estas cuatro semanas en diferentes puntos Con el propósito de que el joven también se sienta atraído Para hacerse parte de la acción productiva de la ciudad Bueno y que tal don Jesús Todas las actividades que nos traen precisamente en este mes de la juventud Pues para mí es interesante porque yo siempre he pensado que el joven, el niño Es el futuro de nuestro país y del mundo Depende de cómo lo eduquemos Así mismo vamos a tener grandes líderes Pero ahora pues nos vamos para Fallan Con el alcalde de esta municipalidad Quien nos tiene un tema bastante interesante Porque ahora es destino turístico Exactamente Un municipio más que se une aquí en el departamento del Tólima Como destino turístico Así que ustedes sigan súper súper pendientes de TV Diario Porque traemos mucha información Ahorita vamos con esta nota tan especial Y afortunadamente en lo poco o mucho que hemos venido realizando Vamos muy bien En cada festivo estamos recibiendo mucha más gente En cada festivo estamos atendiendo a muchos turistas Gracias también al apoyo que nos está haciendo la Fundación Santa Ana Gracias al apoyo que tenemos nosotros directamente del departamento Que ya le pusieron los ojos al municipio de Fallan En cuanto a turismo Y hemos venido realizando publicidad en diferentes medios Que la gobernación y otras gentes nos están colaborando Pues iniciamos con la real en Minas de Santa Ana Anteriormente llamada Ciudad Perdida Ahora hace unos 20 días aproximadamente Volvió este amigo Tobar Que es el que hacía el canal de Paz Verde Hace 30 años Él recorrió y fue el que nos ayudó A que este sector se diera a conocer como la Ciudad Perdida Y ahora volvió y nos está ayudando a hacer unos documentales Y los tiene en su página del Facebook y su Twitter Donde afortunadamente han dado un muy buen resultado Donde está comentando la nueva ruta Que se hizo una ruta totalmente ecológica Un sendero ecológico Que da desde el Morales hasta el sitio Llamadas Reales Minas de Santa Ana Y bien televidentes continuamos aquí originando Desde el Hotel Ambala de la Calle 11260 Y algo interesante La Secretaria de Hacienda del Departamento María del Carmen Muñoz Nos hizo un balance detallado de todo lo concerniente A las actividades que se realizaron Antes de este mes de junio Un tema muy interesante para todos los televidentes Para todos los ciudadanos Don Jesús Es que este tema está muy 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 interesante para nosotros Así que los invitamos a que se queden aquí en TV Diario Para millar esta nota tan especial Y además nos habló de otros temas bien interesantes Así que a bolsa nota con María del Carmen Muñoz El balance realmente de estas acciones Que viene implementando la Secretaría de Hacienda Y puntualmente la Dirección de Rentas Con este grupo anticontrabando Un grupo que ha sido creado En el marco no solamente de nuestra responsabilidad Con estas finanzas Con los tolimenses Sino también con la Federación Nacional de Departamentos Aquí hemos hecho y hemos realizado ya visitas A diversos municipios del departamento Hemos ya recorrido cercano a 18 municipios Hemos también ya hecho aprensiones Por diversas causales En estos municipios visitados De unidades superiores a los 8300 Estamos haciendo y acompañándonos No solamente a nuestros distribuidores Mayoristas, minoristas Sino también a nuestros amigos, los tenderos A invitarlos a que conozcan Cómo vender legal Cómo si tienen expendio de este tipo de licores Lo tengan de la manera legal De modo tal que estas ventas que realicen Lleguen a donde deben de llegar A las arcas del departamento Y no a manos de un tercero El contrabando viene en el país Ocupando y cada día robándose un poco más De esas rentas y esas inversiones Que deben estar en cada uno de nosotros Como colombianos y tolimenses En el año 2015 Esta cifra era una cifra cercana A 1.5 billones de pesos En el año 2016 La cifra del contrabando Oxila en 1.9 billones de pesos Entonces esto indica que cada vez Esta tendencia es a crecer Cada vez hay una tendencia más Al tema de la cultura y de la ilegalidad Y por eso el departamento tiene hoy Una campaña de la legalidad Una campaña donde los invitamos A consumir legal Licor debidamente autorizado Y pues en primera instancia Primero por la salud de cada uno De los que lo consumen Y también por las rentas del departamento Y la invitación especial para todos ustedes A que visiten la finca agroturística El Palmar Pero mientras vemos nosotros Los números de contacto en pantalla Los invito también para que veamos Una reflexión Que tal las frases que nos ponen a pensar De la vida precisamente Y que de pronto responden Muchas de nuestras dudas Pues precisamente aquí está Nuestro director Jesús Bonilla Con nuestra reflexión Queridos televidentes de TVD Bienvenidos a la nota de reflexión Para el día de hoy Desde un escenario natural Único, diferente y espectacular Aprende a descansar la mente Una mente cansada Altera el pensamiento Proporcione descanso a la mente Con ejercicio de higiene mental Para pensar todos los días Con mayor claridad y fuerza El cerebro es la fuerza creadora Más grande de la tierra Proporciona descanso a tu cerebro Y podrás pensar todos los días Con mayor claridad y gozo Recuerden televidentes Que editamos conferencias gratis Los jueves de 7 a 8 pm En el Hotel Lusintania Son ustedes bienvenidos Finca agroturística El Palmar Don Jesús, dígame usted O coméntele a todos los televidentes ¿Qué es lo que más le gusta? A mí el Palmar me encanta todo Sinceramente El recorrido La música en el rinconcito de antaño El río fantástico Las cabañas La piscina natural La gastronomía Lo que más me encanta El sacocho campesino Y la mojarra con patacón El contacto que uno tiene Con la naturaleza es espectacular Definitivamente un contacto directo Con ella misma Don Jesús Es espectacular Un destino turístico Que usted debe conocer Las reservaciones Al 279-34-34 Recuerden La conferencia De superación personal Que editamos Todos los jueves De 7 a 8 pm En el Hotel Lusitania Están cordialmente invitados Y es totalmente gratis Exactamente Bueno, ahorita Nos vamos a un pequeño Corte de comerciales Pero usted No se despegue Porque venimos Con más información Bienvenidos televidentes A la conferencia De superación personal Cómo conectarnos Con los ángeles Para obtener prosperidad Todos los lunes De 7 a 8 de la noche En el pasaje comercial La 14 Los esperamos Carnes Frías San Juanerita Una empresa De tradición La calidad De nuestros productos Nos han brindado Reconocimiento En el ámbito nacional Consúma lo nuestro Lo que alimenta Lo que le gusta A su familia Carrera cuarta Número 2752 Domicilios 264-78-20 266-30-59 El Palmar Finca agroturística Un lugar lleno de paisajes Y exótica naturaleza Único, diferente Y espectacular Equilibrio y destreza En el bosque encantado Sendero Música en vivo Caballos Juegos Piscina Auditorio Para conferencias Cabañas Exquisita gastronomía Amplio parqueadero El Palmar Finca agroturística Su casa en el campo Kilómetro 22 Vía Alvarado Margen derecha Contactos Al 279-3434 Al 315-343-6496 Llega La Mercaferia de Tecnología Y Electrodomésticos De Merca Centro Del 13 de Junio Al 22 de Julio De 2017 Encuentra La más variada tecnología A los mejores precios Y prepárate para ganar En el Gran Bingo Millonario de Merca Centro El sábado 22 de Julio A las 2 de la tarde En el Coliseo Del Colegio Champañat Son 13 en total Te podrás ganar Dos premios De 5 millones de pesos Cada uno Dos automóviles Modelo 2018 Y muchos premios más Son más de 100 millones De pesos en premios Es de todos Es de aquí Sancho, Sancho Sancho Pollo Ven y disfruta De la mejor gastronomía colombiana Platos a la carta Variedad de pescados Cazuela de mariscos Pandeja paisa Churrasco argentino Lomo hawaiano Punta de anca Costillas de búfalo ahumado Costillas de cerdo barbecue Y mucho más Sancho Pollo Comida típica Y platos internacionales Exquisitos almuerzos Gourmet y ejecutivo Ubicado en la calle 15 Número 137 En el centro de Ibagué Domicilios al 261-2484 O al 321-234-1026 Sancho, Sancho Sancho Pollo La mejor parrilla de la ciudad Naturaleza, aventura y diversión Así es Prado Tolima Conozca y disfrute Los más encantadores paisajes Del mar interior de Colombia Navegando a bordo De la nueva Chiva Náutica Es el programa pasadilla Más completo, saludable E innovador del turismo tolimense La Chiva Náutica Agencia de Viajes Operadora Registro Nacional de Turismo 17-743 Tres ¿Cómo vamos? Y luego ¡Gracias! 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 Recuerden, televidentes, que estamos originando aquí en el Hotel Ambala de la calle 1160 con interesantes noticias porque aquí en TVDR le presentamos lo más positivo que tenemos de Ibagué, nuestro departamento y Colombia. Exactamente, don Jesús. Y yo les cuento, televidentes, que precisamente el secretario de Desarrollo Agropecuario estuvo con una noticia muy, muy positiva. Aquí en TVDR y Magazine Informativo le decimos a usted que nos dijo porque, don Jesús, hay un virus que está perjudicando precisamente, que estaba perjudicando, porque la noticia positiva es que en el departamento del Tolima ya no existe este virus. Sí, de todas maneras, es decir, la febre actosa es un virus que se traslada por el aire, por contaminación de una forma u otra, pero de todas maneras aquí en el Tolima, gracias a Dios, aún no ha llegado. Entonces, esas son las medidas de choque que van a contrarrestar los funcionarios de la gobernación de mano con el ICA. Así que aquí tenemos a Juan Rodrigo Alvarado y al doctor Humberto Orjuela, quien es el director del ICA del departamento. Hemos establecido una mesa departamental sanitaria, pecuaria, que ha sido conformada por el ICA, por la gobernación del Tolima, por el Comité de Ganaderos Departamental, por la Policía Nacional y por la cuenta de carne y leche. Entre los cinco, ayer estuvimos reunidos en nuestra tercera sesión de trabajo, donde estuvimos exponiendo diferentes acciones de choque para brindar a la ganadería del departamento, a la comercialización de ganado, al consumo cárnico, a todos esos ferias ganaderas que se desarrollan a lo largo del departamento para prevenir la entrada de la febre actosa al departamento. Estamos hablando que el departamento del Tolima tiene más de 1.2 millones de hectáreas dedicadas a la explotación ganadera. Eso quiere decir que los 47 municipios del departamento siempre tienen ganaderos. Ahorita, el doctor Arcos, que es el operador de los ciclos de vacunación actualmente, de la cuenta de carne y leche del Ministerio de Agricultura, que son los actuales operadores de los ciclos de vacunación del Ministerio, les va a contar el diagnóstico de vacunación sobre los ciclos de fiebre actosa del año 2016 y lo que lleva del año 2017. Ya llevamos un ciclo, ya llevamos ciclo A 2017. Es un virus, como ustedes han escuchado en los diferentes medios, es un virus bastante volátil, que se dispersa fácilmente a través del aire, del agua, del contacto de las personas con los animales afectados, del contacto de los animales con otros animales que están afectados e inclusive animales que hayan sido afectados y recuperados pueden seguir siendo portadores del virus. Entonces, de ahí la importancia de que no movilicemos hasta que no tengamos totalmente controlado este problema en estos municipios, no vamos a permitir la movilización. Hay que dejar claridad plena de que en el departamento del Tolima no hay presencia del virus. En ninguno de los municipios hay presencia del virus y ningún municipio del Tolima está en este momento siendo cuarentenado. En el municipio del Tolima se puede movilizar tranquilamente todos los semovientes bovinos que se quieran movilizar siempre y cuando. Se cumpla como siempre con todas las recomendaciones que tiene establecidas el ICA y es que todo ganadero debe haber realizado su ciclo de vacunación respectivo, que todo ganadero debe estar registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario para poder movilizar sus animales y por supuesto que se haga con todos los estándares y los requisitos que tenemos en el ICA. La Corporación Regional del Tolima, Cortolima, está desempeñando un trabajo bastante interesante, no solo aquí en el municipio de Ibagué, sino en todo el departamento y pues nos tiene una noticia ambiental muy interesante. Y muy positiva por supuesto, aquí en TV Diario Magazine, informativo para todos ustedes. Porque todos somos vigiliados, dejamos esta nota bien interesante de Cortolima. Hola, hoy el Saludo Ambiental es para informarles que el Gobierno Nacional, antes de terminar su administración, quiere delimitar más de 30 páramos. El departamento del Tolima avanza en este trabajo, por ejemplo, ahora se desarrolla el de Chilí y Barragán, que comprende cuatro jurisdicciones, la de Cajamarca, Rovira, Roncesvalles e Ibagué. El Tolima en la actualidad cuenta con la delimitación de los siguientes páramos. Que son los complejos de, el primero fue de Chilí y Barragán en septiembre del año 2016, mediante la resolución 1553. El páramo de los nevados que fue delimitado mediante resolución 1958 del año 2016 y el complejo de páramos de las hermosas que fue delimitado el 11 de febrero del año 2017. En este momento se adelanta el de Chilí y Barragán, el límite es entre Cajamarca, Roncesvalles, Rovira e Ibagué. También un componente importante y que resaltamos, digamos, la voluntad del director de Cortolima en función de generar realmente mecanismos de compensación permanentes por decisiones que han tomado las familias en el páramo para poder avanzar hacia una categoría de protección que prohíba evidentemente la minería, pero que también está restringiendo la ganadería, la agricultura y hay un interés de avanzar hacia alternativas de uso mucho más amigable con esos ecosistemas. Con la delimitación de los páramos se pretende salvar y conservar la producción de agua de buena parte de la población colombiana. Continuamos originando aquí en el Hotel Ambalá de la calle 11260 con 79 confortables habitaciones, 5 salones para conferencias, un restaurante con comida típica nacional e internacional y para TV Diario es interesante la música. Aquí le damos participación a nuestros artistas de la ciudad de Ibagué nacionales e internacionales. ¿Qué nos tiene sorpresa, Laura? Así es, don Jesús. Llegamos a la parte de farándula aquí en TV Diario Magazine Informativo y yo les comento, televidentes, que en el departamento del Tolima predomina la música popular. Pues tenemos frente a la cámara de TV Diario a un cantante que se llama Yoal, con una canción definitivamente que nos pone a pensar muchísimas cosas. Esta vez abrámonos aquí en TV Diario para todos ustedes, así que veamos esta nota. Bueno, Yoal tiene 29 años, arranca desde los 4 años incursionando en la música, ha sido muchos años de trabajo, como músico pues estamos involucrados con el género popular, pero también soy músico profesional, soy egresado de la Universidad Distrital de Bogotá, soy maestro en artes musicales y siempre he venido trabajando en toda la parte musical y pues llegamos a este 2017 con un álbum que se titula Más Popular que Nunca y con un éxito que sabemos que va a ser el gusto para todos los ibaguereños y para todo Colombia que se titula Mejor Abrámonos. Yoal ha pasado el primer sencillo que se titulaba o que se titula Dueña de mi alma, ha sido una canción que ha sido, bueno, que ha enamorado y que ha conquistado muchos corazones, las producciones han corrido a cargo del mariachi clásico contemporáneo, entonces tenemos un gran respaldo y hemos enamorado a mucha gente. Sin embargo, este 2017 llegamos con un tema que sabemos que es muy cotidiano para toda la gente cuando está cansado de que llegue a la casa y le den tanta cantaleta, ahí es donde uno se toma unos traguitos, ¿por qué no? y canta Mejor Abrámonos. Hoy te aseguro que a tu casa nunca vuelvo, me tienes bien remamado, totalmente acalorado, aburrido, enloquecido con tu absurda cantaleta. Que si me paso hoy de tragos con amigos o si me veo el partido y visitarte, yo me olvido al llamarte una moza, me recuestas. Vives diciendo que no mato ni una mosca y que un Don Juan soy pa' las otras, y a la boba ni una rosa porque eres la que me acepta. Que si me pillas con mujeres mal parqueado, en los bares enrumbado, con tu amiga entrepiernado soy tan macho, y dices que en tu cara te lo niego. Mejor Abrámonos que cada quien haga lo que quiera con su vida. Es tan duro seguir fingiendo amor, y a la final todo es hipocresía. Mejor sigamos como amigos, que es de amor de mentiras. Mejor Abrámonos que cada quien haga lo que quiera con su vida. Mejor Abrámonos que cada quien haga lo que quiera con su vida. Recuerden, televidente, visitar la finca Agroturística El Palmar, kilómetro 22, Ibagué Alvarado, un lugar único, diferente y espectacular. La reservación es al 279-34-34. Único, diferente y espectacular para todos ustedes, un sitio turístico que usted debe visitar. Pero bueno, don Jesús, yo lo invito. Y a ustedes también, televidentes, que se queden súper pendientes porque vamos a un corte de comerciales, un pre-it. Y ya regresamos con más información aquí en TV Diario. Bienvenidos televidentes a la conferencia de superación personal. ¿Cómo conectarnos con los ángeles para obtener prosperidad? Todos los lunes de 7 a 8 de la noche en el pasaje comercial La 14. Los esperamos. Carnes Frías San Juanerita, una empresa de tradición. La calidad de nuestros productos nos han brindado reconocimiento en el ámbito nacional. Consúma lo nuestro, lo que alimenta, lo que le gusta a su familia. Carrera 4ta, número 2752. Domicilios, 264-78-20, 266-30-59. El Palmar, finca agroturística. Un lugar lleno de paisajes y exótica naturaleza. Único, diferente y espectacular. Equilibrio y destreza en el bosque encantado. Sendero, música en vivo, caballos, juegos, piscina, auditorio para conferencias, cabañas, exquisita gastronomía. Amplio parqueadero, El Palmar, finca agroturística. Su casa en el campo, kilómetro 22, vía Alvarado, margen derecha. Contactos al 279-3434, al 315-343-6496. Llega la Mercafere de Tecnología y Electrodomésticos de Mercacentro. Del 13 de junio al 22 de julio de 2017. Encuentra la más variada tecnología a los mejores precios. Y prepárate para ganar en el Gran Bingo Millonario de Mercacentro. El sábado 22 de julio a las 2 de la tarde en el Coliseo del Colegio Champañat. Son 13 en total. Te podrás ganar 2 premios de 5 millones de pesos cada uno. 2 automóviles modelo 2018. Y muchos premios más. Son más de 100 millones de pesos en premios. Es de todos, es de aquí. Sancho, Sancho, Sancho Pollo. Ven y disfruta de la mejor gastronomía colombiana. Platos a la carta, variedad de pescados, cazuela de mariscos, bandeja paisa, churrasco argentino, lomo hawaiano, punta de anca, costillas de búfalo ahumado, costillas de cerdo barbecue y mucho más. Sancho Pollo. Comida típica y platos internacionales. Exquisitos almuerzos gourmet y ejecutivo. Ubicado en la calle 15, número 137, en el centro de Ibagué. Domicilios al 261-2484 o al 321-234-1026. Sancho, Sancho, Sancho Pollo. La mejor parrilla de la ciudad. Naturaleza, aventura y diversión. Así es Prado Toliba. Conozca y disfrute los más encantadores paisajes del mar interior de Colombia, navegando a bordo de la nueva chiva náutica. Es el programa pasadilla más completo, saludable e innovador del turismo tolimense. La chiva náutica, agencia de viajes operadora. Registro Nacional de Turismo 17-743. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y luego... Registro Nacional de Turismo 17-743. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva! ¡Que viva las fiestas! ¡Que viva! ¡Que viva el Taparroja, compadre! Monteblanco Café, lo mejor de planadas para el mundo. Cafés especiales preparados por baristas profesionales. Cuanto menos sabes de algo, más fácil eres de engañar. ¿Cuánto sabes de café? Monteblanco Café, lo mejor de planadas para el mundo. Carrera tercera, número 963, piso 2. Recuerden, televidentes, nuestra conferencia de superación personal que editamos todos los jueves de 7 a 8 p.m. en el Hotel Lusitania. Son ustedes bienvenidos. La entrada es totalmente gratis. Así que los espero a ustedes, televidentes, a la hora de todas nuestras redes sociales para que visiten esta conferencia. Así es, don Jesús, pero también la corté la bienvenida e invitaciones para todos ustedes, televidentes, porque llegamos a una parte que a mí me encanta. ¿Verdad? ¿Verdad, don Jesús? Claro que sí. Esta es la travesía turística, la parte turística que de verdad en nuestro departamento del Tolima está espectacular. Pero bueno, televidentes, y don Jesús, yo les cuento que precisamente no fue Lucía ni mi persona si nos tuvo nuestro director mostrándonos uno de los sitios turísticos que más hemos hablado y recomendado para todos ustedes. Esta es la finca agroturística El Palmar, único, diferente y espectacular. Así que veamos esta travesía desde El Palmar. Travesías turística. Y bien, televidentes de Travesías Turísticas, continuamos recorriendo nuestros destinos. Hoy nos encontramos precisamente en la finca agroturística El Palmar, kilómetro 22, Ibagué Alvarado. Gustavo, bienvenido a esta travesía turística. Don Jesús, un cordial saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes de TV Diario. Hoy estamos originando desde la finca agroturística El Palmar. Estamos compartiendo con todos ustedes los televidentes de TV Diario. Y por supuesto, acá los estaremos acompañando con lo mejor de lo mejor a través de travesías turísticas. Recuerden, kilómetro 22, Ibagué Alvarado, El Palmar, único, diferente y espectacular. Su casa en el campo, los contactos al 279-3434, al 315-343-6496. Gustavo, recuerden nuestras redes sociales. Así es, en Facebook TV Diario Magazine, en Twitter, arroba TV Diario Raya Alpiso, Ibagué. Por supuesto, nuestro canal en YouTube es TV Diario Magazine, pero sin idea al final. Ahí ustedes pueden estar informados, enterados de todas y cada una de las programaciones que nosotros manejamos y de las repeticiones de TV Diario a través de nuestro canal de YouTube. Súper conectados, ojo, porque tenemos rifas, premios y concursos para que ustedes participen con el mejor programa de la ciudad de Ibagué, TV Diario Magazine. Así que los invitamos a esta travesía turística hoy por la finca AgroTurística El Palmar, su casa en el campo. Bienvenidos. Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan Y resuenen las guabinas y el Bundé tradicional Mientras al son de bambucos, la alegría popular Sea más grande que tu llano, bajo el sol del espiral Sea más grande que tu llano, bajo el sol del espiral Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima Vivirás en las gargantas que al gritar Viva San Pedro, me hace correr por las venas Un trofé de mil vaqueros También Tolima galano En tus lindas calentanas Ardientes como las palmas De Nataga y Maem Verano Ardientes como las palmas De Nataga y Maem Verano De mi vida, voy a morir No seas ingrata, opita, querida Dame tu amor Aunque se note, aunque me monte el patrón ¡Epa! ¡Te prendí el baile! ¡Eso! ¡Viva esto! ¡Viva, carajo! ¡Sí! ¡Con poder! ¡Eso! ¡Viva el serrucho! ¡Viva el serrucho! ¡Viva el serrucho! ¡Viva el serrucho! En esta agroturística estamos compartiendo el mejor ambiente Y me conseguí una pareja, hombre Estábamos bailando y ella me está enseñando A ver cuáles son esos pasos técnicos Para bailar ritmos autóctonos De nuestro departamento del Tolima y de Colombia ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplíenla! ¡Amplíenla! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! Que el amor del barrio, que entonces tu reposa, cuando nadie crea... ¡Eso! TV Diario Magazine, por supuesto, compartiendo la mejor travesía turística desde la capital musical de Colombia. Exactamente me encuentro en el rinconcito de antaño con Jennifer Londoño. Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida a TV Diario. Y por supuesto, ¿qué tal te ha parecido el recorrido por la finca acroturística El Palma? El recorrido ha sido muy chévere. Sí, hemos disfrutado la estadía en la finca, hemos realizado diferentes actividades, la cardiorumba, el refrigerio. Y nos hemos desplazado hasta acá, hasta el rincón de antaño, donde estamos disfrutando de una muy buena música, compartiendo con nuestros compañeros, lo hemos pasado muy bien. Muy bien, pues la cordial invitación para todos los oyentes de TV Diario para que continúen en la finca agroturística El Palmar. Pues vamos a tomar por último concepto el de este caballero que se encuentra acá en este momento. ¿Qué tal le ha parecido el cafecito, ese cafecito en leña, ese recorrido turístico? Este cafecito en leña ha sido muy rico, pues porque normalmente uno toma cafecito normal de cocina. Y pues el recorrido ha sido muy bueno, pues llegamos allí en una parte donde se hacían actividades, pues actividades como, por ejemplo, como estiramos en el desafío o algo, es algo distinto. Te están esperando, que los sabanales, te están esperando. Porque es una fábrica ecológica, muy buena y es muy, tiene mucho ambiente para que venga acá y pasee y todo eso y la conozca y se vaya contento. ¡Vivirás! Vivirás en las gargantas que al gritar ¡Viva San Pedro! Me hace correr por las venas un trofé de mil vaqueros, también Tolima Galano. En tus lindas calentanas, ardientes como las palmas de Natagaima en verano. Ardientes como las palmas de Natagaima en verano. ¡Vivirás! ¡Vivirás! ¡Vivirás mi Tolima! ¡Vivirás! ¡Vivirás! ¡Vivirás mi Tolima! Y bien, televidentes de Trevedero y Travesías Turísticas, continuamos recorriendo este importante lugar del Palmar, kilómetro 22, Viva Alvarado. Después de un fantástico recorrido por el Bosque Encantado, el Rincón de Antaño, nos encontramos justamente aquí en el río, donde podemos disfrutar de un refrescante baño, porque aquí en el Palmar tenemos todas las alternativas de recreación y entretenimiento. Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan, y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Mientras al son de bambucos, la alegría popular, sea más grande que tu llano, bajo el sol del espiral. Sea más grande que tu llano, bajo el sol del espiral. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás, 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 vivirás mi Tolima. Vivirás, 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 vivirás. Vivirás en las gargantas, que al gritar, ¡Viva San Pedro! Me hace correr por las venas, un trofé de mil vaqueros, también Tolima galán. En tus lindas calentanas, ardientes como las palmas, en la tagaima en verano Ardientes como las palmas, en la tagaima en verano Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima En Televidentes de Travesías Turísticas y TV Diario Magazine Informativo Hemos terminado este recorrido que estaba aquí por la finca El Palmar ¿Cómo le pareció este fantástico recorrido? A mí personalmente me encantó Por supuesto, Don Jesús pasamos un fin de semana por supuesto agradable Con todos los televidentes de TV Diario, por supuesto exactamente desde la finca agroturística El Palmar Ubicada en el kilómetro 22, Vía Alvarado Vía Alvarado, su casa en el campo Los contactos, interesante porque los contactos al 279-34-34 Exacto Don Jesús, gracias a todos los televidentes de TV Diario que por supuesto nos acompañaron desde la finca agroturística El Palmar Estuvimos compartiendo una parrillada, un sancocho, una mojarra deliciosísima Y por supuesto ustedes no se pueden perder todos los fines de semana Su plan es en la finca agroturística El Palmar Donde usted puede pasar con su familia, disfrutar de variedad de cosas, por supuesto la piscina con agua super helada Agradecimientos a María Inés Campos y a todo su equipo de trabajo que nos brindó una excelente atención Y pues hizo posible este recorrido aquí de travesias turísticas Recuerden nuestras redes sociales Así es Don Jesús, antes de irnos con las redes sociales quiero enviarle un saludo muy social a Valentina Que por supuesto está presta a atendernos en la finca agroturística El Palmar Así que para Valentina un besote super gigante y muchas gracias por esa amabilidad y hospitalidad en El Palmar Nuestras redes sociales en Facebook como TV Diario Magazine En Twitter como arroba TV Diario Raya al Piso Ibagué o TV Diario Magazine Y por supuesto nuestro canal en Youtube para que ustedes vean todas nuestras reproducciones de lo que pasa minuto a minuto y segundo a segundo En nuestro canal de Youtube que ahí estamos para todos ustedes como TV Diario Magazine sin E al final Nos despedimos desde la finca agroturística El Palmar Yo soy Gustavo Bonilla con mi gran compañero amigo y ese humilde servidor Jesús Eliezer Bonilla Nos invitamos a otra travesía turística de otra parte del país así que los esperamos Chao, chao Televidentes, que interesantes los consejos para que ustedes aprendan a vivir mejor Porque necesitamos consejos en la parte empresarial, consejos en la parte sentimental ¿A usted cuál le gustaría que le den un consejo bien interesante? Uy, a mí un consejo, un consejo, un consejo depende de la parte profesional Claro, porque la parte sentimental digamos que estamos bien, la parte personal también Pero pues entonces no, tanto como la parte empresarial, aquí mi jefe es muy terrible Yo les comento aquí pues entre nosotros, entonces pues por ahí ese consejo Así que aquí hoy nos lo andiene con los consejos para que usted aprenda a vivir mejor Muy buenas, muy buenas amigos de TV Diario, les habla su amigo del aire, sacerdote Gnóstico Landín Y estamos de nuevo aquí con ustedes mis amigos televidentes para papel y lapelito Para que nos anoten los números, los consejitos y todo Pero no les olvide que uno tiene que vivir en la luna, el que vive en la luna va a tener plata ¿Y por qué razón? Porque la luna se mete al plata Los que no viven en la luna mantienen fregados por ahí mirando para el suelo Si encuentran plata en el suelo y la plata está en la luna ¿Por qué razón? Porque yo digo que estamos en menguante Estamos en época de menguante, mis amigos, un menguante puro, puro, bueno, bueno Las mujeres que se cortan el cabello en estos días, mis amigos, buenísimo, buenísimo Se demora para salir, se demora para salir, pero es un cabello que difícilmente se cae Ojalá que un gay les corte el camello, una mujer que no tenga el periodo Que les corte el cabello, excelente para esta época Estamos en pleno menguante, separarse de lo que no sirve De dejar una mujer brincona, un mal marido, un hijo que de pronto tiene mucho vicio Así es el tratamiento, mis amigos, para que dejen el vicio del trago, el vicio de la marihuana, del bazuco Porque eso es un encarte, un karma terrible, tener un vicio en la casa Que es gracia tan tremenda, mis amigos Pero bueno, aquí tengo las gotas para eso Y si uno puede, consigues la hierba de sombre toro Consigues una planta que llama alcanfor Le hacen cocimiento y le dan escondidas por ahí con algo chévere, juguito, alguna vaina Salmo 37 para que dejen el vicio, mis amigos Consejito de la hierbita para aquella gente que sufre de asma No se olvide el poleo con miel de abejas y alfalfa Para que sufren de asma, para que se me cure, mis amigos televidentes No olvide que estamos en mi guante hasta el 23 de este mes que es luna negra El domingo 23 es luna negra Así que pila, a los que se casen el 22 les va a ir muy, muy mal Pésimo, mis amigos Las damas que quieren embarazo en estos días Si usted, apunto, amiga dama, calculó que como que con embarazo en estos días Niña, niña, pila Hay que evitar eso Las mujeres que quieren embarazadas el 22 y el 23 de este mes Eso va a tener una niña brincona No quiere estudiar, quiere estar por allá con chino Por allá fumar marihuana, bailes, no sale de discoteca Pilas con eso, mis amigos Las damas que queden embarazo el 1 de agosto, el 5 de agosto Uy, no, eso va a ser una china, un niño Porque eso van a ser niños Los que nacen entre el 1 y el 8 de agosto van a ser niños Y el chino va a ser pero estudioso, doctor, preparado La gente no sabe eso, es un secreto Por eso es que hay que estar en la luna Y aprender, los que habrán negocio en estos días no les va bien No vaya a abrir el negocio, no vayan a trastear Mucho cuidado en eso No vayan a ponerse por allá acelerado No, que ya pagué la rienda, yo tengo que trastear No señor, no pueden trastear Sino después del 24 Después del 24 de este mes No se olviden las conferencias que he dictado en la carrera primera En la segunda, en el Hotel Lusitania Estoy dictando conferencias todos los jueves Para despertar de la conciencia Carrera segunda entre 15 y 16 del Hotel Lusitania No se muevan, ya regreso con el baloto y números de suerte Y la invitación especial para todos ustedes televidentes a que vayan a la conferencia Precisamente en el Hotel Lusitania De la carrera segunda 1555 en el piso 2 Y recuerden ustedes que estamos a nombre de la finca Agroturística del Palmar Kilómetro 22 y Vega Alvarado Un lugar único, diferente y espectacular Su casa en el campo Acá ya tenemos gastronomía para todos ustedes Recorrido, piscina, cabaña Es decir, para que se sienta en casa Las reservaciones al 279-34-34 Estamos en TV Diario Magazine Informativo Ahorita vamos a un corte de comerciales Si usted es súper pendiente Porque la nota que se viene más adelante es especial para todos ustedes Bienvenidos televidentes a la conferencia de superación personal ¿Cómo conectarnos con los ángeles para obtener prosperidad? Todos los lunes de 7 a 8 de la noche En el pasaje comercial la 14 Los esperamos Carnes Frías San Juanerita Una empresa de tradición La calidad de nuestros productos Nos han brindado reconocimiento en el ámbito nacional Consuma lo nuestro Lo que alimenta Lo que le gusta a su familia Carrera cuarta Número 2752 Domicilios 264-7820 El Palmar Finca agroturística Un lugar lleno de paisajes Y exótica naturaleza Único, diferente y espectacular Equilibrio y destreza en el bosque encantado Sendero Sendero Música en vivo Caballos Juegos Piscina Auditorio para conferencias Cabañas La más variada tecnología A los mejores precios Y prepárate para ganar En el Gran Bingo Millonario de Mercacentro El sábado 22 de julio A las 2 de la tarde En el Coliseo del Colegio Champañat Son 13 en total Te podrás ganar Dos premios de 5 millones de pesos cada uno Dos automóviles modelo 2018 Y muchos premios más Son más de 100 millones de pesos en premios Es de todos Es de aquí Sancho, Sancho Sancho Pollo Ven y disfruta de la mejor gastronomía colombiana Platos a la carta Variedad de pescados Cazuela de mariscos Bandeja paisa Churrasco argentino Lomo hawaiano Punta de anca Costillas de búfalo ahumado Costillas de cerdo barbecue Y mucho más Sancho Pollo Comida típica y platos internacionales Exquisitos almuerzos gourmet y ejecutivo Ubicado en la calle 15, número 137 En el centro de Ibagué Domicilios al 261-2484 O al 321-234-1026 Sancho, Sancho Sancho Pollo La mejor parrilla de la ciudad Naturaleza, aventura y diversión Así es Prado Toliba Conozca y disfrute Los más encantadores paisajes del mar Mar Interior de Colombia Navegando a bordo De la nueva Chiva Náutica Es el programa pasadilla Más completo, saludable E innovador del turismo tolimense La Chiva Náutica A Agencia de Viajes Operadora Registro Nacional de Turismo 17-743 La Chiva Náutica ¿Cómo vamos? Y luego ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!